que me acaban de decir que me va a quitar y pues la casa pues a poco ni amarte usted por eso viene llorando pues como que no pues si no mira porque mi marido pues sinvergüenza no me da ni siquiera para una letra pero yo le puedo echar la mano allí hombre con lo que yo pueda pero y le agradezco mucho entonces que me quiere echar la mano pero pero yo le voy a hacer unas cosas llamar en que vamos a hacer un negocio así bien bonito como que con otra pero yo no voy a estar entregando acostumbrado que encuentro usted sinvergüenza que también no quiere mi ayuda entonces pues nada ni amarte que usted la acabó de plan hola hola aquí voy un poco más porque imagínate pues aquí siempre uno preocupado por las cosas y eso por qué porque no se preocupaba porque imagínate pues mi marido pues ahí dejó este el solar pues en el lado ahí poco con el banco pues imagínate y se va para allá pues ni ni siquiera me ha ayudado nada a pagar ninguna letra pues lo peor que se fue ahí con con su casera y poco su mujer pues pues la verdad que mal propósito que tenga hecho de tu marido pues te ha dejado endeudada con todo eso pues si no le he dicho nada pues que también no cobrado que sería pero como acordate que él hizo eso pues y ahora no se hace cargo por las cosas pero mira pues eso sí te quería decir pues si me prestaba ahí un dinerito para ayudarle algo ahí a los del banco pues no pues la verdad yo no tengo nada dinero Karen pues la verdad todito me lo he gastado más que tengo que pagar gastos también y todo eso más que con todo gusto te ayudara pues imagínate pues por la gran parte sí pero la verdad pues hoy te veo otro día y cuídate vaya está bien buena buena ay ya me vas a botar ahí la esta lámina que suena amarrada la tengo pues estaba ahí ocupada pues fíjate que te voy a quedar mal porque imagínate pues no te tengo nada pues y cómo es eso que imagina la gran caminada que he pegado y le echó yo le dije que 8 días le iba a dar lo más lo mismo de siempre me venís diciendo pero bien sabes que ya te conté la situación porque lo que tengo pues y entonces pues tienes que comprenderme ahí pues ah pues sí pero usted sabe de que el banco pues no ande esperando a más y mire cuando recibieron el dinerito no pensaron más rápido si se le iban a gastar o qué sí pero yo voy a hacer todo lo posible por tenerte ahí un poquito de dinero porque pues no está fácil también para conseguir el dinero ahorita pues pones las pilas ahí pues la verdad pues si no va a tratar de embargar hay que cierran no mejor no pues yo voy a hacer todo lo posible ahí pues este para tener un poquito entonces ahí viene cuando yo lo tengo entonces por regresar entonces por unos 8 días más le voy a dar y no hay veces el plato tal que saliese ay no solo 8 días la verdad ay no yo creo que voy a acceder a lo que me dijo pues este Juan por todo no perder mi casita le voy a llamar a este chiste ojalá que me conteste porque a ver si me contesta ay no contestamos y eso que no contestas el hijero chiste imagínate pues yo estaba llamándote y vos allá decir que no contestas si trabajando entonces mira pues yo te quería decir que querías que me mandara dinero porque imagínate pues vos te viste para allá pues y me has dejado bien aquí con el banco pues aquí estoy trabajando no tengo que estar demandando dinero a vos si pero tienes que mandarme si no pagaste vos problema tu y pero te vas demandando vos ay si vos sos sinvergüenza imagínate pues solo yo querés que pague y vos hiciste eso también y este la casa también este tenés que que mandarme allí y a mí no me importa lo que vos estás haciendo por allá pues lo que me interesa pues es el dinero no 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 tengo lugar a estar mandando dinero y otras cosas así no estoy acompañado vos a mí no me interesa si estás acompañado o que allá pues yo lo que me interesa es el dinero que mandé para el salario no hombre mira si te lo voy a mandar vos yo tengo compromiso de estarte mandando tu dinero y mira otras las cosas yo estoy trabajando si pero si no si no me mandas a mí no me interesa y tu patrón no me mandas dinero pero pues ahí voy a hacer que te deporten para acá para que vengas a comer aquí nada que siempre hace lo mismo ay disculpa de atrevimiento hombre que yo me metí en un solo que bueno que venga Marte que tal como está pues aquí pues este un poco pues este preocupada pues imagínese pues ya me estoy volviendo loca de tanto darle vuelta a la cabeza no le creo yo y eso porque usted pues sí que no hay solución para lo que le contemos hasta el día a mí ese hombre sí pero fíjense que que ya estoy decidida para hacerlo hombre yo pensé que me iba a decir de que no pero se va a animar el todo claramente sí pues este amor va a haber dinerito y como si pero fíjense que yo le voy a decir algo pues que ¿qué cosa no va a hacer ahora usted? este que primero pues el dinero porque no me va a decir que después yo salga toda huevos pero mire hasta ahí pues el problema es decir que si yo le pago ahorita usted se me va a pegar a mi zapado no, primero el dinero en la mano pues y mire pues aquí está bien ah pues entonces que con esto pues ya yo estoy satisfecha porque usted va a cumplir también pues por eso entonces pues ahí veía que íbamos a dentro y dos a aprovechar no, no pues no se me vaya a rajar porque yo le dejamos un pasador a la puerta a viajar también que bueno la pasamos pero fíjense que si hombre yo pensé que no me iba a corresponder usted pues pero fíjese pues que yo le voy a decir algo pues que esto pues no es fácil para mí pues lo que yo estoy haciendo pues que imagínese hombre es que fácil que difícil yo no puedo apagar mi terrenito pues ahí pues si hombre ya usted va a estar siempre si pero mire pues este yo mejor este te va a dar el lujo me iba a decir pues que mejor lo dejáramos esto así porque ya no siguiéramos ya esto en esto no necesita el dinero entonces bien pero este mejor lo dejamos así pues ah mi huevo bueno no es mi problema problema soy bueno pues yo me voy a ir a ir entonces vaya está bien entonces hola Carmen ¿qué tal? ¿cómo estás? pues bien este y vos ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? pues aquí bien pues y vos ¿cómo te ha ido con tus jaranas? pues fíjate que conseguí pues ahí mi trabajito pues si me está yendo un poco bien pues no mucho pero este ahí la voy pasando pues porque la verdad no estaba bien jodido con tus jaranas que te dejó tu marido pues si pues ahí le voy dando un poquito pues ahí el banco pues de lo que voy ganando porque este no es fácil pero ahí veo yo como me rebusco para no quedarme en la calle pero si te hubieras pagando pues te hubieras sacado de la casa de la calle pero pues yo te quería contar algo también de tu marido pues se murió entonces pues pues no se ha muerto pero fíjate pues que mi cuñada vive a la par de ellos en Estados Unidos pues y dicen que pues nos deportaron de Estados Unidos con toda la mujer vaya esa noticia pues me alegra pues porque imagínate pues así como él pues me abandonó pues hoy va a venir a comer a lo que se come aquí pues imagínate él me abandonó y este y él pensó que todo iba a ser color de rosa ya pero estuvo bueno que lo hayan deportado con su mujer pero la verdad yo siento que te voy a venir a pedir perdón por todo el daño que te ha hecho pues y todos los jaranas que te ha dejado también pues yo no lo voy a perdonar pues aquí si él intenta entrar pues este un par de garrotazos lo voy a jampar allí con su mujer porque así como él me abandonó pues tenía que él también recapacitar en ayudarme a pagar el solar pero como él no recapacitó pues no pues si tenés razón porque la verdad si te ha hecho daño como te ha dejado con ese gran jaranal y sabiendo que ni trabajo tenía eso y la verdad pues no es ni poquito dinero según decimos que te dejó pues si pero la verdad pues ya me voy y te veo otro día entonces parece que está bien